Medellín, todos por la vida. El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, vamos a estar en Altavoz Fest 2015. Un espacio para que disfrutemos juntos, para que estemos todos, toda la ciudad está invitada al Aeroparque Juan Pablo II. Vamos a tener bandas locales, las bandas de Medellín que van a encontrarse con el público. Usted va a tener la posibilidad de ver 28 bandas que pasaron por convocatoria pública y que van a decirle a Medellín, hey, aquí estamos y es lo que estamos haciendo. Vamos a tener otras 27 bandas invitadas, locales, nacionales, internacionales. Vamos a tener un homenaje al Hardcore de Medellín, a todo ese trabajo de tanto tiempo. Vamos a tener a Pedrina y Río desde Bogotá, a los Petit Velas, que son dos de las bandas que más están sonando. Para los metaleros, nada más y nada menos. Vamos a tener Aspix desde Holanda, el último que cierre desde España en el funk. Vamos a tener S.E.P.D.K., una de las bandas más importantes de la historia del rap en español. Vamos a tener también nada más y nada menos que Astier Pulse, de reggae. Desde Francia nos van a acompañar Catfish y vamos a cerrar con Go Go el Bordelo. Ustedes ya saben, 31 de octubre, 1 de noviembre, con muy buena energía. Es un espacio no solo de música, es un espacio de encuentro, de disfrute, para que vayan, para que den la vuelta, para que se encuentren con los amigos. Nos vemos en Altajos PES 2015. Medellín, todos por la vida.